Hay que entender algo, ¿no es cierto? En el fútbol infanto-juvenil se compite para aprender a jugar, no para aprender a ganar. ¿Qué sería aprender a jugar, Erwan? Aprender a jugar es un tema muy complejo, muy complicado para desarrollarlo en dos minutos. Pero lo voy a explicar muy sintéticamente. Hasta los 12, 13 años, el mejor maestro que puede tener el niño es el juego. Tomen en cuenta que hoy todo el mundo en el fútbol infantil habla de trabajar, no de jugar. Entonces, lo primero que el niño tiene es que aprender a jugar a la pelota. La primera etapa, aprende a jugar a la pelota por medio del juego. Con compañeros, con rivales y en un contexto lo más parecido posible a un partido del fútbol. Ahí aprende a analizar, a percibir y a ejecutar. Tres cualidades fundamentales en un futbolista. A partir de los 13 años, a ese niño que ya sabe jugar a la pelota, se lo ayude a que aprenda a jugar al fútbol. Que es manejar correctamente el espacio, el tiempo, el engaño. Y se lo conceptualiza en todos los fundamentos del puesto y del juego. Claro que para todo esto, un poquito hay que saber. Y yo digo que todos tenemos que hacer un esfuerzo importante por aprender. Porque, vuelvo a repetir, la responsabilidad nuestra es muy grande. Gracias. 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 Gracias.